Buenas a todos gente, ya estamos aquí de vuelta en el segundo let's play del Señor de los Anillos, la batalla por la... No, la batalla por su puta madre, la guerra de muerte, joder. Estamos aquí. No confundamos cosas, no confundamos cositas. Bueno, a ver dónde tenemos que ir. Besa al paso. A ver, hasta la salda más. Vale. Estamos pidiendo monedas. A ver. Ven para usar. Bienvenido. Comprar. Vamos a comprar este, pero... A ver. Fortuna. 16. Mi torso, ¿qué cariaces? 29. De momento no voy a comprar nada. Voy a intentar tirar para adelante. Nada, mira. Puedo cambiar de personaje. Bueno. Vamos a seguir hacia adelante. Ya estamos sobre la muralla. Hay que encontrar las máquinas de guerra y destruirlas. Qué guapo, tío. ¿Qué día plurio existe? Un trasco brujo. Saben hacer la mano. ¿Qué ha hecho? Aquí hay una de esas máquinas. Refugiaos aquí. Os protegeré de sus leches y proyectiles. No. ¡Gracias! Empujar la máquina Una máquina menos Mierda, tío Claro, yo sin potis ni hostias Mientras ellos se pegan Yo tiro las máquinas A la puta Ahí está Sacando Vamos a ver Se ha guardado el producto Se acabó No queda nada Queremos cable de águila durante semanas Se acabó Vélela Sería de gran No queda nada No queda nada Los productiles del enemigo No pueden olagar este escudo Tienen refuerzos 40 puntos más 40 puntos más Necesito malditas pociones Joder Para que haya pociones en el cofre Me lo estoy haciendo sin pociones Esto es jodido Debí ir a haber comprado pociones Más atrás Y mira que lo dije Ah, punto habilidad Venga Vale Luego Vamos a ir equipo Vamos a ver que tenemos aquí de armas De nada me vale el escudo Porque es de dos manos ¿No? Porra de dos manos Sí Armaduras Nada Nada Guantes Nada Guantables Nada Botas Nada Nuevo Seguimos Como mola tío La muralla está despejada Puedo volar Pero hay más gente luchando Necesitan nuestra ayuda ¿Son los hijos de Elrond? No puedo decirlo Pero se mueven rápido Y dejan un rastro de enemigos muertos tras ellos Seguro que se trata de él a Daniel Rogier Se dirigen a la Ciudadela Como nosotros Vamos A lo mejor nos encontramos con ellos Cubriré vuestros movimientos desde arriba A campo abierto Puedo atacar al enemigo Avisadme si me necesitáis Vale Bueno Vamos a vender Cositas Cositas Nivel 7 Campeón solamente Montaraz Bueno A ver Vamos a comprar Ahora sí que sí Pociones Estábamos Y si Y sin pociones Vamos a comprar También Los pantalones Tenemos pasta Con una ballesta mejor Pues mira Compramos una ballesta mejor Y lo que hacemos es Vender A ver Sí Vendemos nuestra vieja ballesta Vale Mirad Son él a Daniel El Adán Y el Rogier Tenemos que entrar Por ese portal Ese portal Que ahora está cerrado Vale No la había 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 Una oportunidad Excelente Para pedir ayuda ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ya que me queda mala, ¿eh? Dios tío, creo que es lo último que lo queda. Uy, que poco me mola esto, y el gruñido ese que hay ahí dentro. Ese gruñido me ha gustado menos todavía. Pero bueno, vamos para adelante. ¡Joder! Uff, que hace el ataque ese ahí de super rayo, ¿eh? ¡Se acabó! ¡No es posible! Mierda, tío. Vale. Vale, tranquilo. Avanzamos otra vez. Vale, bien. Fuera troll. Mierda, todavía no está. Joder. Qué bueno, tío. ¡Uh, mierda! No, 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 que no se cede conmigo. Ya estamos salidos, ¿eh? Vale. Vale. ¿Verdad, tío? Mierda, necesita más poder. ¡No! ¡Estoy sin poder! ¡Oh! Ahora sí que sí. ¡Viene alguien! ¡Los hermanos elfos! ¡Ey! Guapísima aparición. Genial, gente. Genial. Siguetos encontrados. Bueno, hasta donde hemos encontrado ninguno. Me gustan un montón las peas batallas, tío. Genial y Farin de Eregor. Os presento a él, a Zanía, a él, Rogir. Los hijos de Eregor, también me dijo. Es un placer conocer a guerreros tan hábiles y valientes. ¿Entonces los tres liberasteis a la gran águila? Así es. Sí, se llama Vélela. ¡Eh! Hacen amigos. ¿Se han enterado de que el ejército de Trasgos se ha reunido aquí? Esto es mucho más que una simple reunión de Trasgos. Estábamos con los montaraces en Sanford cuando fuimos atacados por los jinetes negros de Mordir. Son malas noticias. Pero esto no explica por qué Aragorn nos ha enviado aquí. Los jinetes negros van con un hombre llamado Agandaur. Un jefe de su compañía. El brujo oscuro. Aragorn quiere que distraigáis a Agandaur. Sí, esa es nuestra misión. Pero ahora que hemos unido nuestras fuerzas, podemos hacer algo más que distraer. Cortémosle la cabeza a esa serpiente de Sauron. Buena idea. Pero ¿cómo le encontramos? Seguro que está en la Ciudadela, el corazón de la ciudad. Debemos abrirnos paso hacia ella. No estaría fácil entre estas ruinas a punto de derrumbarse. Y Orcos y Trasgos intentarán cerrarnos el paso. Si nos separan, corre hacia la Ciudadela. Nos reagruparemos allí para el ataque final. Muy bien. ¡Vámonos! Bueno, gentecilla. Aquí acabamos este segundo Let's Play del Señor de los Anillos. La Batalla del Norte. La Guerra del Norte. Así que nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Y lo siento mucho porque no tengáis el primero. Porque el primero voy a tener que hacer una resubida. Va un poco lagado. No sé por qué, qué problema hubo. Pero bueno, lo resubiré. Este es el segundo. Mañana mismo tendréis el primero resubido. Lo volveré a jugar. Y seguiré con esta cuenta luego, ¿vale? Hasta luego. Darle a like. Suscribiros al canal si lo habéis hecho. Y seguirme. Que aquí hay mucha traya todavía. Hasta luego.